La finalización de la Copa Rey de Marcas correspondiente a esta jornada 7 del torneo clausura Después del triunfo de Monagas, dos goles por uno ante Rayo Zuliano En los 90 reglamentarios Que nivela el historial entre estos dos equipos a dos victorias por bando En las dos temporadas en la máxima categoría que se han enfrentado El año pasado pleno de victorias de Rayo, este año pleno de victorias de Monagas Cuando vamos al sorteo en este momento para la disputa de la Copa Rey de Marcas Están Figueroa por el lado de Monagas, Luis Paz por el lado de Rayo La indicación de que se van a patear los penales en el arco ubicado en la zona norte de este estadio Pachencho Romero Hacia donde estaba señalando justamente Figueroa Y veremos entonces, me parece que ha ganado el sorteo el equipo de Monagas Si decide arrancar pateando o le da esa oportunidad al conjunto de Rayo Lo cierto es que entonces nos preparamos para la disputa de esta edición de la Copa Rey de Marcas Vemos allí ya preparado a Daniel Valdés para ir a defender a Rayo bajo los tres palos Camaccaro fue el portero el día de hoy en el partido Y como es habitual, los suplentes aquí tienen mayor protagonismo en la Copa Rey de Marcas Sí, y en este caso yo creo que no hay ningún tipo de duda Que serán los hombres de la banca o los que hoy estuvieron en la banca En el caso de Monagas lo que van a patear Los jugadores quedaron terriblemente fundidos después del partido Y obviamente me imagino que lo que menos quieren es, digamos, tener que liar con el sol Y esto le va a dar una opción Porque digamos que el hecho de que Eduardo Herrera haya entrado Y haya estado cerca de unos 20, 30 minutos en el terreno de juego Le da, yo creo que le da ese plus Para arrancar con un poco de ventaja en esta tanda de la Copa Rey de Marcas Para un Monagas que va a tener a Julián Figueroa Lo vemos ahí caminando como primer hombre que va a patear en esta tanda de penales Daniel Valdés va a ser el portero de Rayo Digamos, no le ha ido del todo mal a Valdés en la tanda de la Copa Rey de Marcas Y bueno, tendremos que ver a quién va a colocar O a quién designa Javier Villafrá para la realización de esta tanda Así que empieza esta edición de la Copa Rey de Marcas con Julián Figueroa para Monagas Muy bien, ahí está Daniel Valdés ya en la portería Escuchando las indicaciones del principal José Maya Y nosotros entonces nos preparamos para el comienzo de esta nueva edición de la Copa Rey de Marcas De la Liga Futve Va tomando impulso Figueroa del lado de Monagas Va Figueroa, le pegó de zurda Adivinó el lado Valdés, pero es un golazo Del colombiano al servicio de Monagas Que arranca convirtiendo, arranca ganando Esta Copa Rey de Marcas Y el saludo por supuesto deportivo con Valdés de Julián Figueroa Que convirtió al primero Con fuerza, angulado Allí pudo determinar el lado En este caso Daniel Valdés Pero la potencia era tal que no le permitió Poder hacer mayor cosa Así que bueno, arranca pegando primero a Monagas Viene ahora Luis Paz En el caso para Rayo, Zuliano Y veremos como le va a Paz Que se ha consolidado como el primer pateador del equipo En la Copa Rey de Marcas Hace las veces de capitán En esta edición Y bueno, vamos a ver como le va Perfil zurdo para él Otro zurdo, sí señor Zurdo el primero que ejecutó por Monagas Y se convirtió Julián Figueroa Luciendo también la cinta de capitán En su equipo Como Lucho Paz lo hace en Rayo Y ya va en la carrera Luis Paz Golazo de Luis Paz Se tiró hacia su mano izquierda Eduardo Herrera hacia el otro lado Y a ras de Cepet El cobro de Paz Uno a uno esta tanda En la Copa Rey de Marcas Por abajo, rastrero Ven allí como burló En este caso Al portero Herrera Y esto le permite entonces Ser efectivo En esta tanda O en esta ocasión Para el jugador de Rayo Zuliano Viene Henry Pernilla ahora A cobrar entonces Esta segunda O el inicio de esta segunda tanda De penales Bueno allí Intercambio De palabras Entre Valdés Y Pernilla Dos Veteranos De nuestro Balompié Y vamos a ver Quien prevalece en este duelo Es el segundo cobro para Monagas Va Pernilla Le pegó Pernilla Al travesaño El cobro de Henry Pernilla Que igual va a saludar A Daniel Valdés Y entonces falla El segundo intento Monagas Sigue esto uno a uno Tiene la oportunidad Rayo de irse En ventaja Se quiso colocarla Quiso como bombearla Y en este caso Pernilla Pero el balón Pues no funcionó Le faltó O tuvo exceso de altura En este caso Y le faltó precisión Para poder Marcar esta diferencia Así que bueno Empieza a tener Esa mínima ventaja Rayo Si concreta ahora Cristian Maldonado Que es el hombre que Viene a la tanda de penal Muy bien Va Cristian Maldonado Entonces Para el segundo cobro De Rayo Que busca aquí la ventaja Va Maldonado Maldonado Abajo Golazo Gol de Rayo Zuliano Que toma ventaja Dos goles por uno En esta copa Rey de marcas De la liga Fútbol Adivinó el lado Herrera Pero el balón Le pasó por debajo Si Mucha potencia En este caso De Maldonado Vean allí como Usted bien lo dijo Le pasó por debajo Del brazo Y allí pues bueno No hay mayor cosa Que hacer En este caso Con un buen cobro De penal Viene Jerwin Zulbarán El jugador El año 2008 Si señor 2008 Jerwin Zulbarán Entonces Estuvo en la banca El día de hoy 16 añitos Aquí para Zulbarán Que tiene perfil zurdo Y mete este golazo Gol de Monagas Para empatarlo En el tercero De la tanda Por Monagas El jovencito Jerwin Zulbarán Al ángulo Adivinó el lado Valdés Pero buena ejecución Del joven de Monagas Si señor Aquí también Valdés Encontró la forma Pero bien pateado Bien direccionado Y en este caso Entonces nada que hacer Para el portero De Rayo Zuliano Viene ahora Daniel Franco Jugador del año 2005 2005 Entonces Viene ahora A patear Perfil derecho En esta tercera tanda Para Rayo Zuliano La foto de Carlos Castro Vargas Un abrazo para él Siempre en sintonía Ahí está Franco entonces Daniel Franco Que va a cobrar Este tercer penal Para Rayo Buscando darle la ventaja A su equipo Va Franco Golazo Engañado completamente Herrera La metió en el ángulo Superior derecho Franco Con su cobro Gana Rayo 3 a 2 Allí con altura No tanta potencia Más ubicación Pero Sin posibilidad De alguna Eduardo Herrera Bien hasta ahora Pateado por El muchacho En este caso Repetimos Del año 2005 Viene ahora A patear Carlos Marcano Otro muchacho De los canteranos Que tiene Monagas Año 2006 Para el jugador Que hoy también Estuvo en la banca Para Monagas 18 años Para Marcano Que tiene perfil derecho Y va aquí Con el cuarto intento De Monagas En esta copa Rey de marcas Buscando el empate El equipo de los guerreros Del Guarapiche Toma impulso El jugador De Monagas Así es Un golazo Gol de Monagas Lo pone 3 a 3 Marcano Con su cobro Adivinó el lugar Valdez Pero demasiado Potente el envío Y con altura También Angulado Perfectamente Pateado En este caso El penal Para Carlos Marcano Que de esta manera Entonces Busca el empate Y lo consigue Para el equipo De Monagas Ahora viene Iván Bello A esta cuarta tanda Iván Bello Entonces viene A cobrar por primera ocasión En esta copa Rey de marcas Para Rayo Muy bien Valjovencito Bello Con perfil de derecha Le pegó Al medio Y adivinó Herrera Que tiró allí Su brazo izquierdo Ante el remate Que llevaba fuerza Pero poca colocación De Bello Y entonces Se mantiene La igualdad A 3 Falla en el cuarto Intento Bello Por Rayo Y ahora la posibilidad En el quinto penal Para tomar ventaja En el equipo de Monagas Con fuerza Pero no con la altura Necesaria Para Digamos Poder marcar Una diferencia Allí Y pudo llegar El portero De Monagas Viene ahora Richard Iriarte A Lo que es el inicio De la quinta tanda Aquí estamos igualados Aquí ahora El que falle Y el otro Que convierta Va a marcar El final Atención Que le pegó Allí Iriarte Adivinó otra vez El lado Valde Sin embargo La pelota Golpeó el poste Y terminó Dentro de las redes Así que se ha salvado Aquí Monagas Toma la ventaja Otra vez 4 a 3 La ventaja En la tanda de penales Para Monagas Tiene que convertirlo Faría Para que esto continúe Si esto no ocurre Va a ser victoria De Monagas En la Copa Rey de Marcas De la Liga Fútbol Con el nacimiento Reciente de su hijo Ángel Faría En este caso Entonces Viene ahora A cubrir esta quinta Tanda De la Copa Rey de Marcas Señor El quinto penal Para Rayo Buscando el empate A cuatro En este momento Ángel Faría El duelo Contra Eduardo Herrera Carrerita lenta Ahí de Faría Le va a pegar De derecha Adivinó Herrera Y ha ganado Monagas Con Eduardo Herrera Que ha detenido Los últimos dos penales De Rayo Zuliano Y esto le da el triunfo A Monagas Entonces Cuatro por tres Monagas Que se lleva los tres puntos En los noventa reglamentarios Y también se lleva la victoria En esta Copa Rey de Marcas Correspondiente a la jornada siete Del torneo Clausura Ángel Bracho Bueno Se lleva el pleno Monagas Victoria en el partido Y también la victoria En la Copa Rey de Marcas Esto Un viaje dorado Sin duda alguna Y sobre todo De mucho éxito Para Los guerreros del Guarapichi Y sobre todo os